Música 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 Así que quiero ver quién se Es un tíno aire de atrás Que me perdoné mi vida Que no lo vuelvo a ser Palmas que se unen como el viento Como el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que es mentiroso siempre, que es mentiroso, que es mentiroso siempre, que es mentiroso. ¡Lleva! ¡Vamos a ir para arriba! ¡Lleva! 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 ¡Lleva son las mujeres! ¡Vamos a ir para arriba! ¡Lleva!